Iba por un caminito Y me diste un besito, terminaron mis dolores Y me diste un besito, terminaron mis dolores Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Hace ya casi cuatro años, que buscaba tus caricias Hace ya casi cuatro años, que buscaba tus caricias Y hoy que me diste delicias, mira que felicidad Y hoy que me diste delicias, mira que felicidad Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Llego el 9 de noviembre, día de la felicidad Llego el 9 de noviembre, día de la felicidad Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad ¡Gracias!